Los empresarios salvadoreños del rubro turístico han incrementado sus expectativas tras el anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos de mejorar la alerta de viajes para sus ciudadanos y los emprendedores de South City se preparan para la temporada alta que se avecina. Las playas del país se mantienen como el lugar más visitado por nacionales y extranjeros. La mejora de alerta de viaje que hizo Estados Unidos no ha pasado desapercibida por los empresarios de hoteles y restaurantes de South City y ahora se preparan ante el repunte que esta noticia pueda generar en la temporada alta. Sí, la verdad nos beneficia bastante porque en realidad ahorita ha cambiado bastante lo que es la seguridad gracias al gobierno Bokele que está haciendo bien las cosas. Ya con la noticia estadounidense pues también nos beneficia mucho más porque el turismo se crece más. Solo en los primeros 10 meses del año se registraron 3.2 millones de visitantes internacionales, un buen porcentaje de estos son de Estados Unidos, por lo que la disminución de la alerta de viaje más las transformaciones que se han hecho en el país se espera que el sector reciba más de los turistas de los que se tienen proyectados para fin de año. Pues darle la gracia porque nos ha dado la seguridad, también nos ha ayudado con ampliar calles, también con la ayuda del torneo Surf City nos ha apoyado también bastante con la economía. Don Ricardo Palacios es un empresario de la playa El Mahahual. Él destaca que la seguridad ha impulsado aún más el turismo, esto ha generado más empleos en la zona. Ahora ya hay mucha seguridad, ya puede venir el turismo con toda confianza, puede andar aquí disfrutando de todo lo que son nuestras playas, aquí lo que es la zona costera, todo está muy seguro. Antes del gobierno del presidente Bokele, Estados Unidos le decía a sus ciudadanos que reconsideraran su viaje a El Salvador debido a los crímenes que acá se registraban. En cambio, ahora, la realidad del país ha hecho que más empresarios decidan invertir en restaurantes y hoteles para albergar la alta demanda de turistas. La reciente publicación del presidente Nayib Bukele por medio de sus redes sociales expresó lo siguiente. Estas son algunas de las obras que estamos construyendo en el oriente del país y faltan muchas más. Paso a paso agregó el mandatario y compartió el siguiente video. El oriente de nuestro país está cambiando para siempre. Estamos por concluir el periférico de Oriente. Con 21 kilómetros, será el más extenso de la historia de la región. Incluye una ciclovía continua, puentes sobre los ríos Grande y Taiziguat y el primer paso a desnivel en el oriente del país. Pronto entregaremos la carretera a Punta Mango, parte de Surf City 2. Esta calle de 13 kilómetros con miradores, ciclovía y cableado subterráneo abre las puertas al turismo y al desarrollo local. Como parte de este proyecto, construimos la Escuela del Cacerío Agua Fría Jucuarán. Hemos entregado escuelas en cada departamento del oriente y seguimos trabajando en Jiquilisco, Jucuapa, Santiago de María, San Gerardo, Chapeltique, San Rafael Oriente, Lolotique, San Fernando y otros distritos. Entregamos nuevas carreteras, una de 13 kilómetros entre Joateca y Arambala y otra de 6 kilómetros en Concepción de Oriente. Ya terminamos la rehabilitación del Bypass de Usulután, la carretera que conecta Bolívar con San Alejo y el acceso a Playa Helicacal en Intipucá. Construimos una nueva calle para reducir el tráfico entre la ruta militar y la carretera panamericana en San Miguel. También estamos renovando 52 kilómetros de la ruta de paz en Morazán. Ya completamos el primer tramo de 13 kilómetros. Ahora avanzamos con el segundo tramo que abarca más de 12 kilómetros entre San Francisco Gotera y Delicias de Concepción. Pronto comenzará la tercera fase que conectará Delicias de Concepción con Perquín. Terminamos puentes en Santa Rosa de Lima y Morazán. También seguimos la construcción de uno sobre el río Las Piñas y otros en San Antonio y Carolina. Y estamos construyendo muelles para pescadores artesanales en Punta Chiquirín, Isla Conchagüita e Isla Zacatillo. Las clínicas de Yamabal, Yoloaiquín, El Divisadero, San José la Fuente y Jucuarán ya están en funcionamiento, mientras reconstruimos otras en Sensembra y San Dionisio. Abrimos 10 agromercados donde los agricultores venden sus productos a precios justos y estamos construyendo nuevos mercados en El Triunfo y Concepción de Oriente. Revitalizamos parques y centros históricos como el de Torola y El Mozote, que ahora tiene un polideportivo con canchas, una plaza y dos estaciones policiales, incluyendo una de policía montada. Pronto también estará listo el Centro Histórico de Ciudad Barrios. Ya comenzamos un nuevo parque de la familia en el volcán Chaparrastique. El otro año empezaremos la terracería para el nuevo aeropuerto, también la reactivación del Puerto de la Unión, con la mayor inversión extranjera en la historia de El Salvador. Todas estas obras, junto con muchas otras, son solo en Oriente, una región que se volverá un motor económico para nuestro país. Este trabajo que ha permitido transformar a El Salvador en sus diferentes áreas, no solo es bien evaluado en El Salvador, sino también en otras naciones como Chile. El Centro de Opinión Pública, CADEM de Chile, publicó su más reciente estudio de evaluación de los presidentes del mundo, en donde el mandatario salvadoreño Nayib Bukele ocupa el primer lugar. Según el sondeo de opinión, el presidente Bukele goza del 81% de imagen positiva en Chile y un 42% le gustaría que el próximo presidente tuviera un estilo similar. El Cerco de Seguridad es una garantía para la actividad económica y social de la población de la colonia 10 de Octubre de San Marcos, municipio de San Salvador Sur. Los habitantes de este lugar agradecen al presidente Nayib Bukele por implementar esta medida para mantener la tranquilidad en el sector. El trabajo y la producción ha aumentado para don Fidencio, que lleva más de 17 años como sastre en la colonia 10 de Octubre de San Marcos. Desde que se instaló el Cerco de Seguridad en este sector de San Salvador Sur, el terror, el llanto y la zozobra es parte del pasado. Las historias violentas de ese tiempo ahora se cuentan sin miedo. Para nosotros, como estaba el tiempo atrás, esto estaba bien peligroso. Esto daba miedo. Mire, yo digo, este pasaje tuviera boca, hablara. Ahí pasaba un muchacho ahí, hasta llorándome anoche. Ayúdenme, ayúdenme. En la calle principal de la colonia 10 de Octubre, la mayoría de habitantes guarda en su memoria episodios tristes, que por las estrategias del gobierno ya no volverán a suceder. El despliegue amplio de soldados y policías le garantiza a esta población del distrito de San Marcos vivir y emprender idea de negocios. Yo les tengo confiado a las autoridades porque ellos están para proteger el pueblo, ¿verdad? Y gracias a Dios, el gobierno que tenemos está haciendo bastante. En cada pasaje, calle y en cualquier esquina, los soldados vigilan y revisan a todo el que ingresa a las viviendas con el fin de proteger la vida de la ciudadanía y sus pertenencias.